¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! What's up sirvodies, espero que lo estemos pasando muy bien. Hoy les traigo una nueva noticia de la tan pronta 2.1 de Geometry Dash. Robertito nos mencionó en el directo de Crazy Man lo siguiente. La 2.1 traerá nuevos vehículos, no diré cuáles son, pero se añadirán anillos de salto también. Será un juego divertido. Aquí podemos expectar dos nuevas características. La primera es que agregará cosas como anillos de salto, que se oye genial y que se entiende por el concepto. Y segundo y más importante es que agregará nuevos vehículos. Como sabemos ya tenemos la araña, por ende al decirlo en plural tenemos la posibilidad de ver otro nuevo vehículo, que quizá no nos mostró en lo que va del tiempo que esperamos la 2.1. Hasta este punto es difícil saber de qué vehículo trata, pero si consultamos fuentes de antaño podemos deducir casi certeramente cuál será el siguiente y cómo funcionará. Para ello consultaremos otro directo de Crazy Man en el que se metió Roberto Topala. En este él dice que probablemente añadiría un nuevo modo de juego, que se entiende por nuevo vehículo, y con el funcionamiento del juego Swim Copters, y verá si es divertido. Aquí tenemos una pequeña pista de lo que RobTop piensa implementar. Hasta este punto para quienes no entiendan que Swim Copters se trata de un juego de móviles en el que esquivas obstáculos. Su funcionamiento es el siguiente. Lo sé, muchos dirán, pero Kyle, ¿cómo estás seguro de que puede ser este el nuevo modo de juego o vehículo que implementará Topala? Pues veamos. Si buscas niveles en Geometry Dash o hasta videos en YouTube, verás que los usuarios lograron asimilar el sistema y funcionamiento del modo de juego de Swim Copters por medio de la bola. Este modo de juego dentro de la comunidad es conocido como Gravity Ball, y hasta la fecha hay varios niveles que la tienen, y es más, estos niveles están verificados. Para reforzar este supuesto podemos hacer mención de la historia del vehículo Wave, que se inspiró y fue implementado en base a un nivel de Geometry Dash llamado Wave Wave, en el que por medio de una nave y orbes podías experimentar el arcaico modo de juego del Wave. Una vez expuestos todos estos puntos, doy con un 90% de que el nuevo vehículo será este. Claro que no tiene ningún otro nombre, pero ya se hicieron algunos fanmates. Yo hice hace uno mucho, y llamé al nuevo vehículo Copter, y se parece a un robot que tiene la mecánica de la Gravity Ball y Swim Copters. Y nada, eso fue todo. Lo siento si hablé mucho y adjunté muchas fuentes, pero es que era menester hablar de todo esto para reforzar este supuesto. Y bien, espero les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte para ver más contenido así. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye. No te olvides de darle like y suscribirte para ver más contenido.